Estamos ante la etapa de recuperación económica más larga de la historia, 17 trimestres consecutivos sin ningún tipo de crecimiento. Es más, en el caso de la economía española, incluso en recesión. ¿Qué es lo que hacen estas compañías, de diferente a las demás, que les hacen conseguir estos resultados? Les invito a que vengan a descubrirlos a EUDE el día 27, donde presentaremos, por tercera vez en España, el estudio de Miller-Heyman sobre cuáles son las mejores prácticas sobre las empresas que tienen mejores éxitos y resultados de ventas en el mundo.